¡Pata Roja! ¡Pata Roja! ¡Pata Roja! ¡Arroja yufle! ¡Arroja yufle! ¡Arroja yufle! ¡Andale pues! El queidero de Chacagua dice El Menoturno ¡Andale pues compadre! Vamos a conversar con un corrido de París ¡Échalo pues! ¡Échalo pues! Échalo el corrido de la Mula Bronca dice por acá ¡Échalo papá! ¡Échalo papá! ¡Andale pues! ¡Pau! ¡Pau! ¡Échale el corrido de la Mula Bronca! ¡Dice que le eches el que sea! ¡Ahí va compadre! ¡Échale el corrido de la Mula Bronca! ¡Dice el abuelo! ¡Dice el abuelo! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Pau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora todo es lo que se siente, se acabaron todos sus desprecios No más por el que trajado de año, ya no viene con el ciclo de peso Yo pensé que el gobierno no lo ha hecho, pero el gobierno no lo ha hecho pasar Cuando salen de su agarración, vive en esta comunidad Él recibe una estrella mía, y la escurria como una deuda El gobierno ya se acostumbró, y por esa volumen de tu hogar En un torno a este mar que ha creído, por Tijuana y por Cuba no la harán Por más ángeles y sacrificios, y también por las veas heladas Hay gracias y ganaderos, pero no tienes que mirar Porque aquí hay el lodo en el sol, no se me permite llorar Que pensé andar mi fantástico, con las leyes no comentar ¡Gracias! 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 Lleno de fleas Y tus favoritos Seguimos más a la ronda E.G. Tienes comillas